Yucatán fue el único estado del país invitado a participar en Colombia Moda, un evento internacional que sirve como escaparate para los empresarios de la industria textilera y del vestido, señaló Pedro Góngora Medina, presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido en el estado. Indicó que este evento, que se realizó del 24 al 26 de julio, participaron tres empresas yucatecas quienes expusieron sus productos a los más de 14.000 mayoristas internacionales que acudieron al Colombia Moda. Colombia es el principal mercado de la moda en Latinoamérica y cuando hablamos de Latinoamérica y pensamos en los clientes potenciales, el tamaño de los mercados, nos topamos de que América del Sur tiene más de 420 millones de habitantes, Centroamérica 50 millones de habitantes y Norteamérica andamos sobre los 400 millones igual de habitantes, 500 millones de habitantes, mercados importantes y que con un esfuerzo y dirigidos por la Secretaría de Fomento Económico, por su personal, decidimos atacar no solamente el mercado del norte sino también del sur. Para poder participar en este evento, las tres empresas tuvieron que capacitarse para ofrecer productos innovadores y certificarse en procesos legales de exportación. Este evento no solo sirvió a los empresarios para dar a conocer sus productos y comercializarlos, sino también para generar vínculos comerciales con agentes mayoristas de todo el mundo. Con imágenes de Francisco Baeza, Lilian Hernández, Notivision.